¡Suscríbete al canal! 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 y 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 diumbak baturupana indepantarana kena tongkonan layo kupang loloan nadurian umpo aluh mo'aluna umpo lampah molam jendeng hera dan kila si dolloan talasipasimboan angin mendeh dembuntuna sangka nenek teka buruk ¡Gracias! 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 ¡Ambulang mga nabubatu! ¡Toto me kataka! ¡Ambulang kalandona! ¡Santa! ¡Toto me kabayo! ¡Endek malangka! ¡Anavisara! ¡Natara! ¡Nakabinto! ¡Esta! ¡No! 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 ¡No!